Dos hombres, no muchachos, la gente está mirando Bailamos el tetán, el tango de las lío Así, entre mis brazos, mi alma, entre los ojos Concedieron a pedirme sin llanto y sin dolor La vida carichosa nos puso pendiente En el momento en el momento en el momento en el momento No hace la misma vida, no hace pararnos En el sueño de creer más la vez No puede ser Bailamos el tetán, el ritmo de las líneas Abrazamos y justitos en el momento en el momento Bailamos el tetán, el ritmo de las líneas Bailamos el tetán, el ritmo de las líneas Pobre estrella del cielo, prendida de corazón, intentes revelarte, es imposible, un sueño y rechazo que nunca apareció. ¿Qué importa de los últimos sentimientos? ¿Quién es quien me encanta? La entorcha del amor, ay, que tenga mucha suerte, que Dios te mandó. ¿Qué importa de los últimos sentimientos? ¿Quién es quien me encanta? La entorcha del amor, ay, que tenga mucha suerte, que Dios te mandó. ¿Quién es quien me encanta? La entorcha del cielo, prendida de corazón.